Un gusto saludar a todos los líderes del Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente. Estamos en una instrucción en la cual nos place poder llegar hasta ustedes y platicar de los trabajos a realizarse en el 2021. Quiero iniciar con una cita bíblica que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 14 que dice así Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. En el capítulo anterior en el capítulo 18 Jesús ya había dicho que si no fuereis como niños no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Los niños son inocentes, crédulos, ingeniosos, alegres, felices, creativos y son ellos los que Dios ha puesto a nuestras manos para su cuidado. Son tan importantes para Jesús que desde hace 25 años, este año estamos cumpliendo el 25 aniversario de la creación de este departamento para poder atender su vida espiritual con mayor eficacia. Así que lo primero que tenemos que hacer como Departamento de Ministerio Infantil, la directora antes de que comience el año 2021 debe de formar su equipo de trabajo. Todo con la finalidad de poder hacer un trabajo muy efectivo. Este diagrama que están viendo ustedes aquí se compone de seis personas ayudantes de la directora de Ministerio Infantil. Pero si tu iglesia es más pequeña, pueden fusionar y hacer tres, más la directora, sirve en un equipo de cuatro personas. Lo pueden manejar y se pueden organizar de la manera en que mejor les convenga. Pero en este diagrama vamos a analizar qué puede hacer cada una de las directoras asociadas para poder realizar un trabajo anual exitoso. Iniciamos el día 9 de enero todas las actividades de Ministerio Infantil. Ese programa de iniciación lo encontramos en el libro de Generación Transformada. Ese día nosotros arrancamos con todas las actividades y también quiero mencionarles que cada primer domingo del mes vamos a tener un programa denominado Domingos de Más Salud, en donde se van a transmitir programas especiales para los niños, en donde les invitamos que nos acompañen. Bueno, vamos a analizar el trabajo del 2021 y a quién le corresponde apoyar estas actividades. La directora asociada de Escuela Sabática, que también es conocida como coordinadora de los departamentos infantiles, se encarga de la capacitación de los maestros, de las certificaciones para líderes, maestros y padres. Y ahí ustedes pueden ver la fotografía. Ya tenemos portada de la certificación 2021. También tenemos la asistencia a los laboratorios. Eso es algo que esta asociada debe promover que todos los maestros asistan a los laboratorios infantiles. Debe de velar que todas las divisiones tengan materiales suficientes para poder impartir su programa de Escuela Sabática. Debe de invitar a los maestros a llegar temprano y tener un devocional antes de comenzar con ese programa. Debe de velar que cada división tenga un salón funcional, que sean adecuados para la asistencia de los niños. Y también debe de velar que los niños sean promovidos de división en división. Hemos añadido allí la portada del libro Equipados para Triunfar, ya que la directora asociada de Escuela Sabática se va a encargar de velar que en el primer trimestre del 2021 se impartan las tres elecciones de este manual en el departamento de primarios. Las tres elecciones en el segundo trimestre en el departamento de menores. Y en el tercer trimestre se impartirá este manual en el departamento de intermediarios. La directora asociada de Escuela Sabática tiene que velar de que esto trabaje bien, se desarrolle de la mejor manera y está viendo que se capaciten tanto los niños como los maestros. La directora asociada de Pequeños Discípulos se va a encargar de los trabajos que le compete a este programa. Hay un manual en el que ya vienen las instrucciones detalladas y que te va a llegar de manera digital. Como ustedes pueden ver en el diagrama, las seis clases de Pequeños Discípulos las hemos dividido en año A y en año B. En el 2020 nos tocaba iniciar el año A, pero como tuvimos la contingencia, detuvimos las actividades y hemos pospuesto para el 2021 las tres clases que corresponden al año A y hemos pasado el año B para el 2022. Las tres clases que se impartirán son Niño Predicador, Niño Chef y Niño Declamador. Estas tres clases están perfectamente detalladas en el manual de Pequeños Discípulos. Ahora, la directora asociada de celebraciones se va a encargar de los sábados de instrucción de ministerio infantil. Tenemos el 3, 5 y 6 de noviembre el sábado de instrucción y esta directora debe de ver, esta asociada debe de velar que se lleve a cabo en la iglesia. El día 6 que terminamos, que concluimos ese sábado de relación e instrucción, se va a llevar a cabo el Día del Niño Adventista y allí debemos de hacerle una celebración en grande a nuestros niños. También le toca velar por el Día de Oración por los Niños en Riesgo que se va a llevar a cabo el 22 de mayo. Y también de ver que se comience el día viernes 23 de julio la Iglesia del Mañana, concluyendo el sábado 24. Y al concluir este programa de la Iglesia del Mañana, se va a celebrar el Sábado de Niños. Otra celebración en donde vamos a poder festejar junto con los niños y sus padres y poder tener un momento alegre a su lado. También vamos a ver que haya una persona responsable de velar del rincón infantil. En tu iglesia debe de llevarse a cabo el rincón infantil. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a buscar la persona que los va a impartir y ver que tenga los materiales necesarios para poder hacerlo. La directora asociada de experiencia bíblica de vacaciones va a buscar los maestros, becas, ver las manualidades, la promoción, la graduación, el presupuesto, el programa, todo lo que tiene que ver con la experiencia bíblica de vacaciones 2021 que se llama Escalando Montañas de la Mano de Jesús. Escalando Montañas de la Mano de Jesús. Qué hermosa experiencia el poder llevar a los niños a este programa evangelístico. Este programa es 100% evangelístico, donde los niños invitan a sus amigos, vecinos y familiares a asistir. Y aquí nosotros captamos intereses para el programa de seguimiento que se llama Club Amigos. La directora asociada de evangelismo infantil va a ver que se lleven a cabo todas las actividades que son relacionadas con la captación de intereses y consolidación a los bautismos. Y aquí es en donde entra el Club Amigos, que son ocho semanas que se van a llevar a cabo posteriores a la experiencia bíblica de vacaciones titulada Piedras Preciosas. Este programa tiene la finalidad de enseñarle a esos niños visitas, intereses que quedaron de la experiencia bíblica de vacaciones y les vamos a dar una segunda instrucción para entonces llevarlos al estudio de la fe de Jesús y finalizar con el bautismo. También esta directora asociada de evangelismo infantil va a velar que cada mes se lleve a cabo en la iglesia el programa Yo Iré con Mi Mochila. Este año 2021, este programa de la mochila está orientado a la evangelización. Ya no es la mochila que habla sola, ahora es I will go, yo iré con mi mochila. Recuerden también que la certificación de adolescentes la llevan a cabo Ministerio Infantil y Ministerio de la Mujer tomados de la mano trabajando como equipo para poder impartirles a los adolescentes la certificación Escoge y Decide. Estamos en el año dos de esta certificación. Este año 2020 estamos iniciando con Escoge y Decide 1. 2021 vamos con Escoge y Decide 2 y este es un plan de cinco años que esperamos que cada iglesia lo concrete, lo lleve a cabo y puedan los adolescentes de tu iglesia, las visitas que puedas tener allí, verse beneficiadas de esta certificación. Y bueno, obviamente también tiene que ver lo de las clases bautismales y ver que se puedan llevar a cabo los bautismos de manera efectiva. Casi ya para concluir, quiero comentarte que el 2021 va a estar fraccionado por jornadas de evangelismo. Tanto Ministerio Infantil como Ministerio de la Mujer, Ministerio Personal y Jóvenes están liderando las Jornadas de Evangelismo. Al Ministerio de la Mujer le toca el segundo trimestre y al Ministerio Infantil, aquí me voy a detener, le toca liderar la tercera jornada de evangelismo. Quiere decir que todos, todos los involucrados en el Ministerio Infantil y del Adolescente van a estar al frente de las actividades. Por ejemplo, el día 6 de agosto tenemos un programa de vigilia que va a estar liderado por todo el Departamento del Ministerio Infantil. Los niños, los adolescentes, los maestros, todos van a estar involucrados en estas actividades. Y este círculo que ustedes ven, toda esta jornada está dirigida, está liderada por Ministerio Infantil. Todo el año estamos involucrados, pero el tercer trimestre toca la dirección de todas las actividades evangelísticas. Como puedes ver, este 2021 está lleno de actividades hermosas que pueden hacer de tu iglesia una iglesia mejor, que tu iglesia puede llevar a cabo como programas de evangelismo para tener también captación de más niños y familias que puedan conocer a Jesús. Quiero concluir este proceso de instrucción mostrándote el canto, el canto tema 2021. Y con esto vamos a concluir. Quiero que lo escuches y lo cantes. Y no me queda más que pedirle a Dios que te ayude como líder, como maestro, como padre, como madre a poder hacerlo mejor por los niños de tu iglesia. Que Dios te bendiga y te capacite para hacerlo mejor este 2021. Yo iré donde me llames tus pisadas seguiré. Que jiré, que jiré, que jiré, que aleba a todo el mundo de tu amor, tu amor te valeré. Veo señales que anuncian que el viernes ya. Es poco el tiempo, hay que proclamar. El mundo necesita que unamos nuestra voz. Ven y responde, yo iré. I will go, I will go, I will go, I will go where you leave me, I will follow you, oh Lord. Love me by, Jesús. Love me by, me que baile entero el mundo con tan ánimo, amor y bondad. Abre los ojos, mira a tu alrededor. Hay quienes quieren conocer a Dios. Alza tu mano en alto y dile de corazón. Quiero servirte y yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, donde me llames mi Jesús, te seguiré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Quiero ir por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré. Yo iré, yo iré, yo iré, donde me llames mi Jesús, te seguiré.